Muy buenos días para todos. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos da la oportunidad de iniciar esta mañana un día especial, claro que sí, porque estamos celebrando la solemnidad del nacimiento del Niño Dios. Hemos llegado a celebrar la fiesta más grande, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que por nosotros se hizo hombre, naciendo de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Para esta fiesta me acompaña un sacerdote de nuestra diócesis. Él se quiere presentar y nos da una palabra acerca de la liturgia del día de hoy. Monseñor, muy buenos días, muy buenos días para todos y cada uno de ustedes que nos siguen día tras día con esos mensajes que alimentan nuestro espíritu. Claro que sí, soy el Padre José Humberto Serrano, párroco de la parroquia del Espíritu Santo de Sogamoso. Y claro, estamos de fiesta como en el mundo entero. Nos ha nacido el Salvador. Dios ha mostrado su rostro en su Hijo muy amado. Palabra se ha hecho carne y ahora habita entre nosotros. El Salvador ha venido para que también nosotros tengamos vida en Él. una vida que se entrega de manera generosa para que también nosotros podamos nacer como Él nació en un pesebre. Para nosotros podamos nacer en aquello que de pronto estamos necesitando. Nacer en sentimientos, nacer en nuevas oportunidades, nacer en fe, nacer en compromiso. Hoy el Señor ha nacido para que en Él podamos alcanzar las promesas que Dios ha tenido para el ser humano. Hoy nos alegramos, hoy estamos de gozo inmenso porque Dios invisible se ha hecho visible a todo el género humano. Por eso hemos cantado, por eso estamos alegres, porque Dios que ama al ser humano se ha entregado para que le contemplemos y es más, veamos su rostro y su infinita misericordia. Padre Humberto, valió la pena haber madrugado todos los días de esta novena para llegar a esta fiesta. Qué hermoso, porque la palabra de Dios se encarnó y se hizo hombre y puso su morada entre nosotros. Bendito sea Dios, porque ahora el Hijo del Hombre es nuestro hermano, camina con nosotros, hace historia con cada uno de nosotros. Que la Santísima Virgen María, la Mujer por quien nos vino el Salvador del Mundo, vaya acompañando nuestra vida, la vida de la Santa Iglesia, la vida de todas las familias, de todos los hogares. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad!